Federico Redondo, el refuerzo que Pumas tiene en la mira. El nombre de Federico Redondo es el refuerzo que Pumas de la UNAM tiene en la mira para el torneo Apertura 2. 1023 en la Liga MX. El nombre de Federico Redondo es el refuerzo que Pumas tiene en la mira para el torneo Apertura 2.023 en la Liga MX. Tras la intempestiva partida de Jorge Rubalcaba hacia el estándar de Lieja de Bélgica y la eliminación del Ixcat, los felinos ya trabajan en el regreso al torneo local. De acuerdo con información de la cadena ESPN, los felinos tienen contemplado a Redondo como una posibilidad para sumarse a la plantilla. Antonio, turco, Mohamed ya manifestó que deseaba un refuerzo, al menos, para completar su plantilla y darle profundidad en busca de hacerla más competitiva. Sin embargo, en realidad Redondo llegaría para competir por un lugar en la medular del equipo. Misma que actualmente está ocupada por José Caicedo, Jesús Molina y Ulises Rivas, por lo que no sería un extremo nato el que estaría llegando a la entidad felina. ¿Quién es Federico Redondo? Es así que Federico Redondo es el refuerzo que Pumas tiene en la mira. Un mediocentro o pivote de apenas 20 años que actualmente juega para argentinos juniors de su país y con, quien tiene contrato hasta diciembre del 2024. Sin embargo, su carta está oscilando los 4.4 millones de dólares. Tiene una historia de fútbol detrás, pues Federico es hijo del exfutbolista Fernando Redondo y sobrino del técnico Santiago Solari. También sobrino de la modelo Lee Solari, los futbolistas Esteban Solari, David Solari y Santiago Solari. También es primo de Augusto Solari. Si bien nació en Madrid, España, tiene la nacionalidad argentina. Hasta el momento toda su carrera la ha hecho con argentinos juniors desde las inferiores. Por otro lado, Redondo ha participado con la selección de Argentina en la categoría sub-20, esto apenas con dos encuentros. De acuerdo con Transfermark, el futbolista argentino de apenas 20 años de edad, cuenta con una estatura de 1.88 metros, es un mediocampista defensivo y su actual precio ronda en los 4 millones de euros. En la actual temporada de la Liga Argentina ha disputado un total de 21 encuentros con argentinos juniors, anotando un gol, teniendo una asistencia, sobre tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja, lo que nos equivale a un 48% en el once inicial, 53% de minutos jugados y 6% en participaciones de gol. Mientras que en la Copa Argentina solo ha disputado un encuentro, lo que nos equivale a un 25% de minutos jugados. En la Copa Libertadores Federico Redondo cuenta con seis partidos disputados, lo que nos equivale a un 86% en la cuota inicial, 78% de minutos jugados y 0% en participaciones de gol. En toda su trayectoria el futbolista español con nacionalidad argentina de 20 años de edad ha disputado un total de 41 encuentros, anotando un gol, teniendo una asistencia, siete tarjetas amarillas y una tarjeta roja en 2.238 minutos disputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!